Historia para el patinaje barranqueño, el Imeleo Espino logró medalla de oro para Colombia en la prueba de los 3.000 metros relevos en los campeonatos mundiales de patinaje que se disputan en Ibagué. La verdad fue muy reñida, la verdad al final de la prueba se dio reflejado, los rivales hicieron un buen trabajo pero igual gracias a ellos dio nuestro resultado que era ganar y bueno, gracias a todas las personas también que nos están apoyando y gracias, bendecidos. Prueba exigente desde la partida y gracias al trabajo en conjunto se logró el objetivo. Sí, claro, la verdad fue una prueba muy movida porque desde el primer relevo sacamos ventaja, el compañero sacó ventaja y lo tuvimos que mantener pero bueno, al final lo tuvimos que mantener y sacar diferencia. Un título dedicado para su familia, fundamental en su carrera, el triunfo dedicado también a su tierra, Barranca Bermeja. Primero para Dios, primero para Dios, luego para mis papás, mi familia, toda la gente que me apoya, para mis entrenadores, la selección, de mi club y nada, la verdad muy satisfecho por todo el trabajo de ellos y el sacrificio. El día de hoy descansa el Imelén para mañana meterse de nuevo en la ruta Ruebas donde hay posibilidades de medalla de oro también para Barranca Bermeja y Colombia.